Amigos, seguimos aquí en el Walmart Miramontes, viendo lo que hay de piezas de Matchbox, igual están en rebaja, pero creo que de aquí no hay ninguno chido, la verdad, así que nos pueda interesar los packs de tres carros de Hot Wheels que traen ese bochito, y el Corvette de abajo también está interesante, aquí los estos de Adventure Force, la carcachita, y aquí nos encontramos este curioso error, con este WIC, que como pueden ver si lo comparamos con otro, este si viene bien puesto, y este viene así chueco, si se dan cuenta, viene chueco, viene metido de una manera diferente a comparación del normal, aquí está este curioso error, y pues aquí más Hot Wheels, pero son los mismos que allá, entonces pues ya nos vamos.